La bionovela de Arely Senado llegó a su final y enamoró como conmovió a los colombianos tras conocerse la dura historia de vida de la cantante colombiana en medio del conflicto armado, generando respeto, humildad y corazón hacia ella. Su protagonista, Mariana Gómez, compartió varias curiosidades del detrás de cámaras en sus historias en Instagram y aquí te las comparto. Cuéntame si fuiste de los que estuvo conectado viendo la novela o te esperarás a que salga en Netflix. Te voy a estar leyendo. Saluden. Hola. ¿Eh, eh, eh? ¿Dónde es? Arte una libreta para la cruz. Prueba. Segundos. Prueba. Arely Senado, capítulo 42, escena 8, plano 1, toma 1. Cámara A y B, track 43. ¿Qué puede tener a estos señores tan organizados y tan concentrados? Veanlo, 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 veanlo. Y acabó este hombre hoy también. Ay, 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 qué tristeza. Este hombre que me ha hecho sufrir tanto. Ay, mamasota, mamasota, vamos por las de oro, ¿oyó? Sí. Muy calentosa. Te quiero. Estamos por aquí grabando la escena 37 del capítulo 30, pero es la última escena que va a grabar el señor, el maestro Jairo. Ay, 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 ay. Con nosotros te voy a extrañar. Ay, 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 ay. Unas palabras. No, voy a extrañar a Jairo y sus besos. A él, es que es todo abullonadito. No va todo. Por favor, lo voy a subir. Ponchera, ahora Mariana está atrás, ¿no? Corre. ¡Ever! Corre. Es mi modo que hacer. No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no, como es el tequila. En el nombre de la pobre que amanece en tus cobijas, no sabe lo que les ve. Chiquita, eh. Llega una más con la panas. No requiere el rostecado. Cinco mil pesos. Maestro. Vea. A Eber le salió un cuerno de rinoceronte. Eber, no. El rino. Eber, estás igual que yo, con cachos. Te lo ponías en la cama, en el, pero es que yo no tengo brasier. Entonces, y me lo bajan mucho. Ese es el problema. Me lo bajan mucho. Me lo bajan mucho. Es que si. Unas y media. Trabajaron hasta morir de cansancio. Vea, ya mis compañeros están enloqueciendo. Willy. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? No, porque es. ¿En serio? Estoy aquí con el mismísimo Luis, mi criollo. Gracias. Muchas gracias para todos. ¿Cómo están? ¿Quién termina proyecto hoy? Yo. Yo. No, soy extrañador. Listo, ya está grabando. Ya. Ok, ya. No tiene que entrar. Ok. ¿Qué va acá? Adelice de Navo, capítulo 32, que será 4, 35, capítulo 33, que será 1. Bueno, 1, 3, y camarada, 7, y el grab. Al 32. ¿Qué va, Marquita, Marquita? Ay, no sé si está hablando. Vale. Dineo acá, chicos, preparados. Set. Bueno, no pido el dinero, por favor. Y. Acción. Acción. Vean, esto sí es una foto. Fila para la foto que tomó Rami. Vean esta hermosura. Vean esta hermosura. Vean esta hermosura. Vean esta la tomó Rami en este momento. Vean esta en plena. Bueno, yo estoy por aquí con unas amigas nuevas que me conseguí, unas princesas, Melanie, Cami, ¿cierto? No. Y Alison. Hola. Saluden. Salud. ¿Y esta corona qué? Te la regalamos porque tú eres muy linda. Ay, gracias, mis amores. Amores, que te la regalamos. Eres muy linda. Ay, ustedes también son preciosas. Gracias. Digan chao. Chao. Métetela a los ojos, métetela a los ojos, eso. Vuelve a los ojos. A los ojos, métetela a los ojos, a los ojos. A ver, echa la cara, eso. Devuélvete. Mira hacia abajo, hacia el agua, hacia el agua. Me encontré por aquí una amiguita. Estamos amiguísimas, ¿cierto? Eres un juicio. Eres un juicio de niña. Niña juiciosa. Niña juiciosa. Niña juiciosa. Ay, marica. Oh. Te crees que tienes la conciencia de ella. ¿Cómo que esa muñeza está, por qué? ¿Esa muñeza está, por qué? Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si no esperabas en el sol un día, que me fueras para entrar a ella, para que noto que se fingía. ¡Aquí te amaba, hoy me arrepiento! ¡Aquí te amaba, hoy me arrepiento! ¡Aquí te amaba, hoy me arrepiento! El resultado me tiene muy contenta, muy satisfecha y yo creo que la mayor gratificación, bueno si es que esa palabra existe, es que a ustedes les haya gustado y que nos hayan mantenido como la serie número uno en Colombia desde que empezó hasta hoy que se acaban. Y para los que me están viendo de otros países, muy pronto va a estar disponible en Netflix, así que pendientes, los quiero mucho y gracias por tanto apoyo, por sus mensajes, por todo. En este canal como siempre trayéndote lo mejor de la cultura, el entretenimiento y los talentos más destacados de nuestro país, suscríbete a este canal para que estés pendiente de todas las curiosidades que traen las producciones colombianas. Si quieren conocer algo puntual en los comentarios los voy a estar leyendo, un besote para todos y los espero en un próximo video.